En un video anterior te explicaba por qué es sumamente importante que una vez que envías un artículo a una revista, agregues debidamente a todos los autores, debidamente sea como te lo pida la revista. Puede ser en un documento de Word aparte del texto del artículo y también que lo registres apropiadamente en el sistema que use la revista para el envío de artículos. Ese video lo puedes consultar aquí, aquí puedes consultar ese video. En ese mismo video te prometía que te iba a enseñar a cómo agregar estos autores en dos sistemas, los más comunes en el OJS que van a usar principalmente las revistas institucionales o de sociedades científicas, siendo que es un software libre y como contraparte el sistema Scholar One. Es el que vas a encontrar más comúnmente entre las revistas comerciales, hay por supuesto otras soluciones, sobre todo comerciales, pero el Scholar One sigue siendo el más común. Vamos entonces sin más preámbulo a ver primeramente el OJS, que es el sistema de software libre que utilizan las revistas institucionales de sociedades científicas. Van a ser principalmente las revistas de tipo diamantes, también tengo un tutorial de cómo conseguir revistas diamantes donde publicar en tu área del conocimiento. Vamos entonces al OJS, se llama así porque es el Open Journal Systems, siempre el Systems en plural me parece raro, pero bueno, claro, porque si es un solo sistema, ¿por qué le pone la S del plural? Muy bien, para iniciar un envío, y dime si quieres que luego haga un video donde veamos todo el recorrido de un envío. Para iniciar un envío, vamos a ubicar el botoncito, a mí me van a aparecer en estos sistemas más opciones porque también son de revistas donde tengo otros roles como de revisor y editor asociado. Este es el OJS de la revista de Estudios de la Información. Vamos a ubicar el botón de nuevo envío, hacemos clic allí, entonces acá, tener muy en cuenta, completar todo lo que pida la revista, especialmente los campos obligatorios. Aunque aquí en requisitos de envío no hay un asterisco, el sistema no deja avanzar, sino marco todo que está correcto. Claro, tengo que asegurarme que he hecho todo lo que pide, eso no es simbólica, esa lista no es simbólica, sino que hay que cumplirla. Vamos a tener, por supuesto, el idioma del envío, español, España, bueno, esa es una debilidad de OJS, debería limitarse a decir español, ¿no? Porque no hay otra opción de español por acá. Sección, algunas revistas van a aceptar distintos tipos de documentos, entonces hay que también revisar las normas específicas de cada sección, dependiendo del manuscrito que yo quiera entregar. Vamos a ponerle artículos, ¿ok? Y aquí me recuerda cuál es la política de la sección. Ok, vamos a ver, comentarios para el editor, esto es opcional, sería lo que sustituye la carta de presentación, la llamada cover letter, y luego enviar como, por defecto, si no tengo otros roles en el sistema de la revista, me va a aparecer solamente autor. Me consiento que mis datos se recopilen, ta, 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 guardar y continuar. Ok, aquí vamos a seleccionar cualquier archivo para que me deje avanzar, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, cualquier cosa que tenga yo por ahí, ¿no? Ok, continuar, continuar, completar. Acuérdate que hay que enviar todos los documentos que diga el sistema, ¿no? Porque hay revistas que me van a pedir solamente el texto, otras me van a pedir el texto, en otro archivo los datos de los autores, con el título y el resumen. Esto va a ser diferente en cada revista, ¿no? Muy bien, guardar y continuar. Y donde queremos detenernos es aquí en introducir los metadatos. Y fíjense que yo creo, he visto que tanto en OJS como en ScholarOne, que las personas no ponen todos los autores, especialmente acá en el caso de ScholarOne, va a ser porque cuando nos vamos a resumen, miren lo que pasa. Se amplía el campo donde yo voy a escribir mi resumen, mi resumen en español, y de una vez me pone abajo el campo en inglés. Vamos a poner My Abstract. Entonces, esto de este campo del resumen en inglés está escondiendo, ¿no? Está escondiendo el área de autores. Y yo creo que por eso muchos, al no verlo, cuando están poniendo el resumen, pues pasan de eso y al final envían el documento y se dan cuenta, ay, no le pusimos todos los autores. Es que el sistema me lo mostró o no me lo mostró. Bueno, pues efectivamente el sistema lo escondió. Si yo le hago clic afuera de esta área, van a ver que aquí me trae los datos de autor. Entonces en OJS voy a aparecer yo, por supuesto, porque soy el usuario que está enviando el artículo. Y le voy a dar clic en Añadir colaborador. Y aquí voy a poner el nombre. Nombres, apellidos, el nombre público preferido, eso es opcional. Contacto, el correo electrónico muy importante. País. Detalles del usuario, va a ser muy importante el ORSID. Que el ORSID, a menos que el sistema indique lo contrario, hay que ponerlo por lo general, desde el HTTPS, diagonal, diagonal, va a ser ORSID.OR, diagonal, y van a ser, va a ser ese código alfanumérico de 16 caracteres separados en series de 4 por un guión. Por ejemplo, puede ser 0, 0, 0, 0, guión, 0, 0, 0, guión, y vienen 4 más, otro guión y 4 más. Hasta que hay que ponerlo completo. La afiliación institucional, muy importante. Un resumen biográfico, algunas revistas lo van a usar, otras no lo van a usar. Rol del colaborador. Es muy importante señalar ahí autor. Y además, incluir a este colaborador en las listas, es decir, para que aparezca en todas las áreas de la página web de la revista. Es importante marcar esto si no está marcado. Y el contacto principal para la correspondencia editorial, eso va a determinar si es autor de correspondencia o es otro autor. ¿Quieres saber qué es el autor de correspondencia? Déjame en los comentarios y hago otro video. Una vez que agregue todos los datos de un autor, vamos a guardar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al otro sistema, que es el ScholarOne. Estos sistemas, una vez que yo vea, me acostumbre a usarlos, voy a incluso reconocerlos. Aunque aquí ya nos dice ScholarOne. Aquí arribita, ScholarOne Manuscripts. Este es el de Information Development, publicada por Sage. Entonces, dependiendo de mis roles en la revista, yo voy a tener una o más pestañas. Me voy a la de autor para hacer un envío. Vamos a decirle Start New Submission o hacer un nuevo envío. Y aquí el sistema me recuerda que siga las instrucciones de la revista. Síganlas. Y le damos clic a Iniciar Envío. Begin Submission. Aquí este sistema, el ScholarOne, sí me permite saltarme un poco a algunos pasos. Aquí me dice cuál es el tipo de artículo. Esta revista solo publica un tipo de artículo que llama Original Manuscripts, manuscrito original. Título, abstract, aquí vamos a ponerle Guardar y Continuar. Me va a lanzar una advertencia que no he completado lo anterior, pero yo puedo continuar. Aquí no quiero enviar el archivo. Guardar y Continuar. Vamos al siguiente paso. Saltamos de una vez al paso 4. A ver. Ahí está. Y aquí me pone a mí por defecto, porque soy el usuario que está haciendo el envío, como autor de correspondencia. Lo interesante del ScholarOne, a diferencia del OJS, el OJS es en parte más práctico, en que están casi todos los datos del artículo en una sola sección. Aquí lo divide en más pasos. Y el paso de autores es un paso por separado. Entonces en ScholarOne quizás hay menos pierde. De eso de completar los autores. Eso sí, el ScholarOne es un poco mañosito, en que me pide primeramente un correo electrónico para encontrar a mis coautores. Esto un poco para eliminar la posibilidad que haya duplicados en el sistema. Cuentas duplicadas de autores. No se evita del todo con esto, pero sí ayuda. Entonces hay que poner un correo. Vamos a poner un correo de un compañero. Vamos a poner el del doctor Tarango, Javier Tarango. Ahí no les voy a decir el correo, se los voy a tachar. Para que no le anden escribiendo. Entonces me dice aquí, Tarango Javier ya tiene el ORSIS. ¿Ven? Porque ya ha publicado en esta revista. Aquí le puedo agregar el autor de una vez. Y yo pudiera incluso editar. Si le botoy aquí en la cajita que está abajo, la columna acciones, me dice editar, asignar como autor de correspondencia o quitar autor. Por ejemplo, vamos a asignarlo como autor de correspondencia. ¿Está seguro? Esta es la persona que va a ser contactada. Dicen varias cosas. Como tal, el autor de correspondencia es el que da la cara, el que responde. A mí me gusta decir que es el presidente del artículo o el delegado del artículo. Ahora, debajo del nombre aparece autor de correspondencia. Ahí estamos. Autor de correspondencia. Vamos a ver a algún compañero que no esté en el sistema. Para que vean cómo se agrega a alguien que no aparezca. Seleccionamos. Y ven, me dice agregar autor. Ahí está. Le detectó por alguna razón el nombre. Pero ven, me dice que el registro está incompleto. Vamos a decirle editar. Y aquí tenemos, a ver, el correo, doctor, nombre, apellido, institución. Nos vamos a agregar la institución, departamento, país, ciudad, es otro obligatorio. Y ya al guardar cambios, ya tenemos agregado el autor. ¿Qué te pareció este tutorial? ¿Sirve? No olvides nunca agregar a todos tus autores. Es muy importante. En cortito es para dar crédito a todo el que trabajó. En el artículo, a los colegas, a las colegas que nos apoyaron, con quienes trabajamos. Pues hay que darles el crédito. Además, como te explico en otro video, esto contrarre patologías como las fábricas de artículos. Y por esto, las editoriales, sobre todo las editoriales comerciales, se han puesto muy exigentes en el sentido que requieren que en un primer momento todos los autores estén correctos. Y algunas de estas no admiten modificaciones en la lista de autores. Es por eso que considero importante hacer este video. ¿Qué te pareció el video? Cuéntame en la caja de comentarios. Y también dime, ¿quieres que hagamos un envío completo en estos sistemas? Para dejar acá un tutorial, cuéntamelo todo. Este video es parte del Proyecto Juan Tífico. Un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación. Con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta. Coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juan Tífico. Hasta la próxima. No lo olvides, 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 no